El asesinato de Luis Donaldo Colosio No puede creer que mataron a Colosio Yo ya sabía que se lo iban a chingar Yo le había dicho a su gente Yo a usted le confío todo, compadre Pero a sus jefes va a haber más muertos Pues ojalá sean más de ellos que nuestros, compadre ¿Y a quién cree que se parece, amigo? A mí me da como al asesino Al aborto ese ¿Lo vio, compadre? Sí, sí lo vi Pero ese no es el tipo que vi en Lomas Taurinas Ya son muchos parecidos, ¿no cree, compadre? Todo el país sabe que no es el mismo tipo ¿Y qué le dijo? Yo no le voy a hacer un favor al presidente El amigo que está limpiando posibles testigos en Tijuana Parece ser un flaco al que le dicen el seco Yo creo que esta casa no es un lugar seguro para mi hijo ¿Quién se benefició con todo esto? Tú deberías de dejar de estar chingando Y alinearte como es debido Colosio quiso rehacer su fuerza política Eso es inaceptable No creo que nadie se trague lo del asesino solitario El caballero águila La gente creerá lo que tenga que creerse Son, acto, en Israel Lecto este equipoukuό El caballero águila Porqueintense nuestra vida El caballero águila AlCK, elleît Lo que seas más consciente 这个 tipo de小 God El caballero águila Éxito, hay por una Damnidad La natürlich qui aparece Intel Partiendo HP